Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aprovechamos un pequeño descanso después de una grabación de cositas que estamos preparando para hablar un poco del curso de Notas Abogas, segunda edición, maravilloso. Bueno, básicamente, pues a lo largo de unos 17 años aproximadamente de profesión he adquirido conocimientos de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer y de algunos humildes trucos o técnicas, en este caso, que pueden ayudarte a entender las notas abogadas desde otro prisma, desde otra manera, analizando qué pasa a nivel de las cuerdas vocales y, bueno, la cantidad de calidades de voz y registros como el falsete, voz de cabeza, voz mix, tatuán, belting, etc., etc., que nos pueden ayudar a hacer, por ejemplo... ¡Oh! Por poner un ejemplo, ¿no? Las notas sobreagudas, notas agudas, donde tenemos el puente de registro, cómo abordar la voz mixta, que es un plié fino, que es un plié grueso, que es la retracción, que es el anclaje, en fin. Bueno, en estos momentos, y gracias a Dios, únicamente queda una plaza para este curso, que será el domingo, a las 5 de la tarde, de 5 a 9, con las medidas de seguridad pertinentes, de la mascarilla y todo este tipo de cosas. Y, bueno, pues espero que vengas cantante recursivo. Besos y hasta pronto.